Se está solo, y de Avilariño. Solo como un perro, como un ciego, un loco, como una veleta girando en su palo, solo, solo, solo. Como un perro muerto, como un santo, un casto, como una violeta, como una oficina de noche, cerrada, incomunicada. No llegará nadie, no pensará nadie en su especie de muerte, no llamará nadie, nadie escucharía sus gritos de auxilio, nadie, 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 no le importa a nadie. Como una oficina, o un santo, o un palo, incomunicado. Solo como un muerto en su caja doble, golpeando la tapa y aullando, y en casa, los deudos ingieren Eurozón y Tilo, y por fin se acuestan. Y al otro la muerte le tapa la boca, se calla, se muere y le arrecia la noche, solo como un muerto, como un perro, como... como una veleta girando en su palo. Solo, solo, solo. Solo, solo. Solo, solo. Solo, solo. Gracias por ver el video.